Vídeo ¿Vídeo? Sí, aquí Tomadas, dime ahí A lo mejor ¿Han de que salas? ¿Han de que salas? ¿Han de que salas? ¿A la rienda? ¿En qué salas? ¿Han de que salas? ¡Han de que salas! ¿En qué salas? ¿Han de que salas? ¡Gracias! En la rienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.